El Espíritu Santo Un minuto porque es un estado futuro que por ahora en esta actuación no se va a ir. Vamos a hacer la actuación intermedia. Hay que demoler unos pocos de caniles que ya incluían los planqueos. Después será hacer esta zona de caniles nuevos para alimentar todo esto. Claro que voy a ver mucha cantidad de soleira dormido. Un día que estaba bastante. La fosa eséptica no va a poder gestionar todo esto, entonces vamos a tener esta cámara de alivio. Posteriormente a fosa y con un proceso entrante la podemos ver directamente con toda esa parcela. Un minuto porque ya no hay ni de odio. Ya hay mirofón eso. Mas hay que saludarlos. ¡Suscríbete al canal!